Por el momento ahorita no, por el momento ahorita no, no sé más delante, nunca sabe, nunca hay que decir nunca, pero lo primero que tengo es ser agradecido, esa es la primera cosa que tengo y respeto. Para mí el ser agradecido, por eso tengo a mi equipo desde un inicio, tengo a la gente, nunca les he sido desleales a nadie, ni a mi gente, ni a mi empresa, ni a nadie, porque lo primero que tengo es ser agradecido, eso de que no soy agradecido con el semen, eso no. Cuando nos hicieron ver como que yo dejé vacante el título o se lo di a Golovkin, porque nosotros estábamos envueltos en un problema en Miami, estábamos en corte y todo, querían que en 15 días resolviéramos todo y nosotros en corte, entonces teníamos muchas cosas que hicieron ver que yo se lo dejé, que porque le tuve miedo, yo a nadie le tengo miedo, si esa pelea se va a hacer, se va a hacer sin el CMV, por los otros títulos nada más, sin el CMV de por medio, ¿por qué? ¿por qué? porque él se portó mal. ¿Cómo va a exigirme cuando yo estoy en otro problema, arreglando un problema, exigirme a meter exigencias? No se puede.